Ya pueden empezar Y empezamos esta winner's final Tenemos a Pine contra Potter Tenemos a Pine contra Potter Pine pues usando su bonifica paloteta Y Potter ahí jugándole con el Joker Sin embargo vemos como tiene un poquito de problemas En el Edge contra Palutena Palutena ahí queriendo Ponerle dificultades para regresar Sin embargo Potter regresa De manera eficiente la plataforma Y ya tiene Arsene Me parece exageradamente rápido que tenga Arsene No se como lo logró Sin embargo vemos ahí como hay mucha presión Por parte de Palutena para que Arsene no regrese Y vemos Realmente están parejos Están muy parejos 69% 55% No le veo tanta diferencia En este momento todavía se vuelve más pareja La situación Vamos a ver quién hace este primer golpe Para poner en una situación complicada al otro Ambos peleando El neutral Joker ahí queriendo Tendrá un poco de ventaja con ese Vaker Que es muy mortal Ese Vaker Vemos ahí Japs por parte de Palutena Sin embargo Palutena Consigue regresar La plataforma Muy seguro Ya casi se le acaba Ah no Apenas tiene el Arsene Le volvió a salir el Arsene apenas Ese personaje Se me hace bastante roto La verdad Tiene un Un Rey Data muy fuerte Como ahorita acabamos de ver Ese Optic terminando con el Stalk De Palutena Sin embargo Palutena No se va a quedar atrás En cualquier momento Puede definir el Stalk Vemos ahí Como Pines Se mueve bastante Preciso Bastante conciso Para no caer Ante los Rain Tracks De Jokers Ponen una situación Peligrosa A Joker Vemos ahí Ese Parry Por parte de Palutena Que Rápidamente Le da El control Del escenario Joker ahí Queriendo Utilizar Todas sus artimañas Para poder Terminar Más bien Hacer bastante daño Sin embargo Palutena Está buscando Ese momento Preciso Para eliminar A Joker Como acabamos de ver Con ese Va a quedar En la plataforma Vemos ahí Esta Winner's Final Está bastante Intensa Tenemos al Potter Contra Pines Vemos esa Cadena De Ners Que conectan A 42% Sin embargo Potter No se queda Atrás Empieza a hacer Bastante daño Con Arsene Excelente Explosive Flame Por parte De Pines Potter No se queda Atrás Y saca su Fueguito Amaterasu La verdad No tengo idea De como se llame Pero Vemos ahí Como los dos Se recuperan Desde lejos De la plataforma Pines ahí Espaciando Sin embargo Es castigado Rápidamente Por el Graph De Joker Dash Graph Dash Attack Perdón Por parte de Pines Ninguno de los dos Conecta ningún golpe Empiezan a pelear En el juego neutral Cualquiera de los dos Si se va fuera De la plataforma Se pone una situación complicada Tienen que medir bastante Bien sus golpes Se viene ese juego De baile Sin embargo Potter Consigue regresar A la plataforma Otra vez el juego De neutral Backer Por parte de Pines Que pone una situación De sharding A Potter Que ese Backer Es más que suficiente Le hizo regular Get up Y Backer Para terminar Con el stock Teniendo aquí A Potter En bastantes Aprietos Vemos ahí Ese Fer A Dash Attack Sin embargo Ese Backer De Potter Es suficiente Para poder A Para obtener Una situación Complicada De poder Terminar Con su stock Que viene Uno a uno Potter Teniendo 35% Sin embargo Con un par De combos Le eleva A Pile A 36 51% 53% 56% 74% Situa Complicada Para Pile Por porcentaje Sin embargo Vamos a ver Si Pile Tiene la agilidad Para poder Eliminar Algún stock Vemos ahí Un combo De jump Por parte De Potter Y prácticamente Estuvo a punto De eliminar A Palutena Sin embargo Palutena Se defiende De manera Muy eficiente Se le acabó Arsene Vamos a ver Que más Disculpen Estoy un poquito De enfermo Que más Puede hacer Y ese Opsmash Es suficiente Para llevarse Este primer Encuentro ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Le ganó Peter? ¿Le ganó Peter? ¿Le ganó Peter? ¿No te vas a dar? ¿No te vas a dar? Está bien creciendo El punto Está bien creciendo Es chinguale Es chinguale Es chinguale Es chinguale Es que ganó la pinta De esta cabrón Sí, igual lo sé Yo lo sé Está muy cabrón Pero estuvo bien ¿No le pasa nada? Es que no hay cinco ¿Y oye que se queda cinco? Sí, pues Vamos a un cambio de Potter Ah, Pokémon Trainer Vamos a ver Si el cambio de Resulta bastante Ya que, bueno Pokémon Trainer No tiene malos machos Debido a que son Tres personajes En uno Y puede hacer Diferentes tipos De combinaciones Hay un juego muy peleado Por parte de ambos jugadores Pine y Este Disculpen la costumbre De decir Mane Pine y Potter Ahí Haciendo bastante Edgeguarding Ninguno de los dos Cede La verdad es que Ambos son Excelentes jugadores A un nivel Bastante bueno Y casi Le hace un Frame Trap Para poder Lo hizo cambiar A propósito Chavis Para poder Meterle el backend Sin embargo Lo caza Con este Upper Pine Llevándose Este primer Stock Vemos ahí Mucho daño Por parte de Pine 30% Sin embargo 618 Está A punto de Ser Consumado Voy a pedir Taquitos Voy a pedir Taquitos Comite Tampoco A punto de Pino Cuk Pino Cuk voy a pedir taquitos que quede taquitos ay Pile ahí ganando este match por dos stocks contra Jotter teniéndolo en una situación muy complicada y muchas gracias a todos los que nos están visualizando en este momento vemos ahí ya una situación complicada para Potter que me parece que le ha sido difícil le ha sido difícil ganar la Pile Pile es un jugador top player aquí en Querétaro la verdad se ha sabido ha sabido brillar y ese mer es suficiente para terminar con este segundo encuentro no 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 noó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!